Cómo hacer un combo de voceo en UFC 4 En este vídeo te voy a enseñar un nuevo combo de voceo en UFC 4 Mira, lo que tienes que hacer, primero te voy a decir despacio para que luego simplemente hagas el combo Vamos a hacer cuadrado, cuadrado, triángulo, cuadrado, X Cuadrado, X a la vez, ¿vale? Entonces sería, lo voy a hacer despacio todavía Cuadrado, cuadrado, triángulo, cuadrado, X Y ahora si lo hacemos rápido, si hacemos el combo Quedaría así Vamos a hacerlo de nuevo Así sería, cuadrado, cuadrado, triángulo, cuadrado, X a la vez Y así sería, si te gusta UFC 4 Y los videojuegos, echar un vistazo al canal Que tengo bastantes vídeos Y nada, te invito a que te suscribas Y te veo en lo siguiente, ¿vale? Hasta luego